Vámonos chiquitín, vámonos chiquitín Tierra del Taz de Jalisco De un negocio fue testigo Y ahí traigo una llevo en venta A Miguel Mario le dijo Para pronto se arreglaron Y por el precio en el ceratón Neta que ni batallaron Casi en extinción su sangre De las mongos heredera Su madre también fue jefa Se mordisquió con las fieras Y empecé al cartel un grande Dicen algunos que saben Que es hija de él esta yegua El amigo César Franco Es el yoki que hace rato Se anda retratando en ella Y dando allí a California La criuda desde muy pequeña Y por allá en esos tiempos En el carril de leyendas En un servido sañero En su primer juego Les mostró poder planteñar Saludos para las familias Franco y Mendoza Y arriba al cañón Y arriba al cañón de ¡Calma Marínez! Con el tiempo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Ocho Corre el tiempo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ocho Nueve Nueve Ocho Ö ¡Ahhh! ¡Cira el chiquitín! ¡Chiquitín güey! ¡Míralo como viene! ¡Dale mi pinche chiquitín! ¡Dámonos chiquitín! ¡Dámonos chiquitín! ¡Vamos a poner la anteña! ¡Saludos para las familias Franco y Mendoza! ¡Y arriba el cañón de Calpa Mariette! ¡Ahhh! Con Borrón y Cuenta Nueva En sus patas y en sus manos El cuido es el mismo en ella Nada más que con nuevo amo En el Franco Ranch de Yemen Ahí tiene sus pesebres Al pie de unos cuantos cerros La mera punta del terén Topa macizo Nada más lo que es El muy buen amigo El Pelao Tiene su buen chiste el nombre Cosa de echarle cabeza El señor que paga el grano Nació y creció en tierra azteca Lugar los sacos Jalisco Como la aldeña en bautizo Le hizo llamar el Pelao Y el señor Paco Montoya Es médico y trae charola De cabecera en el Franco Música Ya tumbó unas avionetas En traques de California Unan ya saldo las cuentas Y esta pendiente con otras Un saludo de antemano De parte de Miguel Franco Para su esposa y sus hijas Y nietecitos que adoran Y a todos los que lo apoyan Dentro y fuera del equipo Con todos menos con miedo Ganando y perdiendo es juego Somos cuadrados felados Música